Nadie soñaba ni el día, ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena, el coco, villano de Chiconcuac Deshonra de aquel poblado y gallero profesional Hagan apuestas señores, que un hombre va a desafiar Al partido Macarena y a Luis muy en especial Que no respetan ni gallos, ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida y no te me vas a arrancar Contesta así Macarena y no te me vas a arrancar Tu vida contra mi vida y peleala y que la hay Cierren las puertas señores, yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios al que me vino a insultar Un giro patas chorreadas y mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redonde Volando a rastel suelo sin darle tiempo a don Luis soltar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas la vida le arrebató Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Cierren las puertas señores, cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios a ese, a ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas, tu giro patas chorreadas Contra mi consentido, el más consentido Me prieto, el águila real Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redonde Volando a rastel suelo sin darle tiempo a don Luis soltar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas la vida le arrebató Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Que se le estrelló en el pecho, se le estrelló en el pecho Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Que se le estrelló en el pecho Y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido